Ahí está lo nuevo papi Si no quieres bailar no necesito nada Tan solo te convenzo con una canción Nena tú mírame no hace falta palabras Se te mueve el corazón Tú solo mírame y deja que te explique Y mueve la cintura al ritmo de este son Acércate hacia mí y no me digas nada Hazle caso a esta canción Un paso aquí, un paso aquí Un paso allá, un paso allá Me voy pa' ti, me voy pa' ti Vienes pa' acá, vienes pa' acá Y si te cruzas bien y mira como bailo el ritmo sabroso El ritmo que te pego y si te giras dame un beso corazón La noche nos unió, nos envolvió la magia Y en este sitio solo estamos tú y yo Papi, ¿quién tú eres? Veremos juntos hasta que nos llegue el alba Que este beso no son Un paso aquí, un paso aquí Un paso allá, un paso allá Un paso allá, un paso allá Me voy pa' ti, me voy pa' ti Vienes pa' acá, vienes pa' acá Y si te cruzas bien y mira como bailo el ritmo sabroso El ritmo que te traigo y si te giras dame un beso corazón Un paso aquí, un paso aquí, un paso allá Un paso aquí, un paso allá, un paso allá Me voy pa' ti, me voy pa' ti Vienes pa' acá, vienes pa' acá Y si te cruzas bien y mira como bailo el ritmo sabroso El ritmo que te traigo y si te giras dame un beso corazón Un paso aquí, un paso aquí, un paso allá, un paso allá Me voy pa' ti, me voy pa' ti Vienes pa' acá, vienes pa' acá Y si te cruzas bien y mira como bailo el ritmo sabroso El ritmo que te traigo y si te giras dame un beso corazón Y si te giras dame un beso corazón Y si te giras dame un beso corazón Ay papi Ay papi Yo ya no Y si te giras dame un beso corazón Y si te giras dame un beso corazón Gracias.